Grábalo, esto no se repite. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo para el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así. Más de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Como aquel viejo alcohol que no se habla de nueva. Como el cariño que guarda después de muerta abuela. Patria, son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio, es la esperanza morena. ¿Qué es lo que quiere baño el alma? Después de muerta abuela. Son los banderas que gritan, banderas, 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 banderas. No memorice lesiones de dictadura a su encierro La patria no la define lo que suprime a un pueblo La patria es un sentimiento en la mirada de un viejo Solete en la primavera, risa de manita nueva Le contesto hermanito, patria son tantas cosas bellas Na 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!